En esta presentación, echaremos un vistazo a cómo encontrar datos de estados financieros en línea. En otras palabras, si queremos practicar nuestro análisis de ratios, aplicando nuestro ratio a los datos reales de las empresas reales, no podemos buscar los datos de la empresa normalmente en línea. Hay una gran cantidad de datos que se pueden encontrar en línea para empresas particulares. Si estamos buscando empresas que cotizan en bolsa, por lo general podremos encontrar esos datos con bastante facilidad en línea, simplemente yendo a su sitio web, buscando la información financiera. Y luego podemos usar nuestro análisis con respecto a esos datos. Por ejemplo, echaremos un vistazo a Coca-Cola. Así que si elegimos Coca-Cola, vamos a decir, bien, queremos aplicar nuestras herramientas de análisis de proporciones a Coca-Cola, luego podemos buscar su información. Ahora, obviamente esta va a ser una gran empresa y, por lo tanto, los estados financieros quieren tener eso en cuenta. Pero si elegimos una empresa que va a cotizar en bolsa, por lo general podremos encontrar su información financiera. Así que voy a buscar aquí la Coca-Cola, estoy buscando el sitio oficial, y básicamente vamos a partir de ahí, y ver qué podemos encontrar. Así que aquí está la compañía Coca-Cola. Esta es la página de inicio. Así que iremos a la página de inicio de Coca-Cola Company, y luego buscaremos información para inversores en alguna parte. Estamos tratando de mirar en esta página de inicio y decir, bien, ¿dónde puedo obtener los estados financieros? Obviamente, la mayoría de los sitios web tendrán un campo de búsqueda. Podríamos buscar en los estados financieros, pero también podríamos tener algo bastante claro. Pueden encontrarlo en. En este caso, tenemos a los inversores que parece lo que vamos a querer. Así que podemos ir a los inversores y decirles, ¿qué tipo de información tenemos aquí relacionada con los estados financieros? Y podríamos desplazarnos hacia abajo por aquí y decir, muy bien, ¿qué tipo de información tenemos? Voy a pensar en el informe anual. Así que tenemos los informes anuales, tenemos los informes trimestrales, tenemos las publicaciones de ganancias. Voy a mirar los informes anuales porque estamos buscando los estados financieros para poder aplicar nuestro análisis de ratios en ese formato. A medida que avanzamos en la información de los estados financieros, tenemos el informe anual de 2018 con fecha 221 de 2019, por lo que si seleccionamos ese elemento, aquí lo tenemos la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Tenemos el formulario 10K. Echemos un vistazo a la tabla de contenido para ver qué se incluirá en el informe. La mayor parte de nuestro análisis se va a centrar, obviamente, en los estados financieros, en el estado de resultados y en el balance general. Principalmente. Veamos lo que tenemos aquí. Tenemos en la primera parte, el negocio. Tenemos factores de riesgo personal no resuelto, comentarios, propiedades, procedimientos legales, principales divulgaciones de seguridad, funcionarios ejecutivos de la empresa. Luego tenemos la segunda parte del mercado para los registrantes, los asuntos de los accionistas relacionados con el capital ordinario, y las compras del emisor y los valores de capital, datos financieros seleccionados. Así que tenemos algunos datos financieros seleccionados aquí, no los estados financieros, en particular, o per se, tenemos la discusión y el análisis de la gestión de la condición financiera y los resultados de las operaciones. Así que obviamente la gerencia nos dará el análisis. Esperaríamos que sea un giro bastante bueno en el análisis. Por supuesto, este es el informe de gestión interna sobre el análisis, pero podemos tener algunas buenas ideas con respecto al análisis, y podemos compararlo con las proporciones que se nos ocurren. Podemos decir, oye, aquí están nuestras proporciones. La discusión y el análisis de la gerencia se alinean con lo que la relación parece estar apuntando a la divulgación cuantitativa y cualitativa sobre el riesgo de mercado, los estados financieros y los datos complementarios. Este punto es, por supuesto, donde queremos pasar la mayor parte de nuestro tiempo, porque en realidad tenemos los estados financieros y los datos complementarios. Así que vamos a saltar al punto 8 después de que revisemos la tabla de contenidos aquí, los cambios en los desacuerdos con los contadores y las divulgaciones contables y financieras, controles y procedimientos, otra información. Tenemos la tercera parte de directores, ejecutivos y gobierno corporativo, compensación ejecutiva. Así que en realidad tenemos las compensaciones de los ejecutivos, si eso es algo que quieres echar un vistazo a los valores, la propiedad, la propiedad de ciertos beneficiarios finales, la gestión y los asuntos relacionados con los accionistas, ciertas relaciones y transacciones relacionadas y la independencia del director, el principal, los contadores, los honorarios y los servicios. Entonces, si desea ver los honorarios y servicios de contador para Coca-Cola, puede echar un vistazo a lo que podría ser interesante para algunas personas en el campo de la contabilidad, las exhibiciones y los programas de estados financieros de 10K. Así que aquí estamos en el estado financiero y los datos complementarios. Tenemos el estado de resultados consolidado, el estado consolidado de resultado integral, ese balance consolidado, y el estado de flujos de efectivo, el estado de acciones de los accionistas. Así que estos van a ser, por supuesto, nuestros vatos financieros. Por lo tanto, si queremos aplicar nuestra relación entre algunos vatos, podemos ir a los vatos de los estados financieros aquí. Tenemos 2018, 2017, 2016, siendo este el estado de resultados consolidado, en esencia, el estado de resultados aquí. Así que tenemos los ingresos operativos netos, el costo de los bienes vendidos, la ganancia bruta, etc. A continuación, vamos a tener el estado consolidado del resultado integral. Luego vamos a tener el balance consolidado, por lo que tenemos los activos, pasivos y patrimonio en el balance, y luego vamos a tener nuestro estado consolidado de flujos de efectivo. Por lo tanto, esta información está disponible y es bastante fácil de encontrar en la mayoría. Cualquier sitio web que cotice en bolsa, por lo que si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, debe consultar sus estados financieros. Por lo general, simplemente puede ir a su sitio web, mirar la información del inversor, buscar esa información del inversionista y, por lo general, poder encontrar sus estados financieros con bastante facilidad, y usar esa información para su análisis de proporción. Así que…